Gracias. Pero también empieza una nueva, una nueva en la que todos los días tenemos que recordarnos que sí se puede, o sea, que se puede con palabras, con escritos, con acciones sobre todo y con interés cambiar, cambiar nuestra vida e influir en los demás en cosas. Y bueno, lo que estamos viendo en nuestra actualidad política es que estamos despertando a los jóvenes, o sea, no estamos más en esta apatía que todos los que hoy hablamos de este lugar transmitan esta pasión que despertó la película que acabamos de ver y la vida, gracias, y la vida de este gran personaje mexicano. Y que reflexione en nosotros qué se puede hacer desde nuestro interior. O sea, cada, como usted dijo, cada vida puede ser una película. Mi abuelo llegó de China por nada, por la guerra de Japón, China. Mis papás llegaron de Perú con nada, por la crisis que ellos, espero no salir de mi país con la misma historia. Yo me quiero quedar y hacer muchas cosas. Hoy acaba mi universidad, pero empiezan otras cosas. Y bueno, muchas gracias. Felicidades, felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Porque lo que queremos cambiar es estructura. Y esa es una diferencia muy mental con el que no pudo hacer una carrera. Entonces, eso es lo que tienes. Ya tienes la estructura. Todo lo demás está por vivir. Pero la estructura es lo más importante. Pues felicidades y les deseo una vida profesional muy rica, muy activa, con muchos retos, porque solo así crecemos. Y que ustedes no pierdan mi vista. Porque sí es lo más importante. Para que de repente no ve lo que tienes. Entonces, aquí, mientras hacemos la película y toda la cosa del té de bellota y la papita y esas cosas que uno dice, ¿de veras metemos eso? Y bueno, cuando lo vi, dije, eso es lo esencial. O sea, la gente necesita poder y necesita garantizar su sobrevivencia. Y la comida y el frío y todas las condiciones en las que vivieron fueron lo que hicieron. Que esta gente saliera de nada, lo que pudieron, y lo que hicieron. Y aprenden mucho. O sea, que uno no se da cuenta de lo que realmente es lo esencial. Entonces, eso no lo olviden. Siempre así como, ¿qué es lo que haces? Que luego la gente se hace un mar de problemas con una cosa, línea e interaccionaria. En cambio, no se pica de cosas que se hacen. ¿Se guste? Personalmente, yo creo firmemente en la idea del cine como una herramienta trascendental. En cualquier aspecto, en este caso, la gente es el derecho como tal. Pero la premisa de que el cine en sí es educativo como una muestra de ser muy buena. Que por cierto, está muy bien hecho. Lo juego que conozco. Quisiera comentarle algo. La idea de la responsabilidad en este caso, en este caso, yo veo que usted ahí, en este caso, es directora, guionista como tal. Yo creo que en este caso, la responsabilidad de ustedes como directores es obviamente plasmado, publicado, damos una idea de lo que puede ser el cine como tal. Ahora bien, yo creo que los abogados, en este caso, abogados titulados, estudiantes, sobre todo estudiantes, que creo que también es una parte importante, como comentaba la compañera, este ímpetu de querer aprender, no vamos, de no quedarnos ahí. Es muy importante. Yo creo que en este caso, en la parte del cine como tal, creo que los abogados y estudiantes tienen muchísimo que decir. Lamentablemente, como puede decir el profesor Adam, vamos, tenemos una conexión ciertamente positivista. Que de alguna manera inhibe esta parte crítica. Que tiene por consecuencia, por supuesto, de alguna manera, ciertas cuestiones sociales, y hablo específicamente de México, de una manera cerrada. Y digo, un caso simple y concreto, por decirlo tanto, presunto culpable. Digo, efectivamente, esto de las cosas que se pueden comentar del película documental, el punto es este, plasmar una realidad, una cuestión que está ahí como tal. O sea, si bien es cierto, es un asunto que puede ser de cualquier parte del Estado de la República, los compañeros del CIDE se arriesgaron a hacerlo, como tal, son abogados. Salieron, digamos, de ese margen, ¿no?, de visión. Yo creo que en la Facultad de Derecho, bueno, por supuesto, reconociendo el esfuerzo del Seminario de Derecho Procesal, que es esto, sacamos al CIDE, pero vamos, de una manera crítica como tal, o sea, no de una manera entretenida, o entendemos de la parte de la publicudencia. Creo firmemente que, bueno, en este caso del cine crítico, del documental específicamente, que es muy poco explorado a nivel nacional, comparándolo con otras partes, nos sirven nosotros como abogados como una especie de proyección, como tal, y de una manera de poder experimentar, en este caso, los cambios. Yo entiendo perfectamente aquí en la Facultad de bastantes profesores, que publican, publican, desde, bueno, Derecho Internacional, vamos, pero, bueno, al menos en el tiempo que llevo aquí, que igual estoy ya casi ingresado, no he conocido un maestro que se arriesga en este caso, desde la parte del postulante, desde el funcionario público, que conoce, vamos, la realidad, la crinidad del derecho como tal, la problemática, las virtudes, los defectos, no conozco como tal, y lo vuelvo a recargar, no tal vez por una cuestión de falta de crítica, tal vez, digamos, por la formación como tal de abogado positivista. Mi pregunta sería la siguiente, desde su visión como directora, como guionista, como realizadora de trabajos, ¿cuál crees de esa responsabilidad como tal? O sea, digamos, como espectadores en este caso de una carrera que, bueno, lamentablemente, como lo dice el libro del compañero, que está en crisis de un siglo, ¿no? En crisis de legitimidad y de credibilidad, sobre todo, ¿cuál es su visión hacia nosotros? O sea, ¿qué consejo nos diría a nosotros como estudiantes y como, bueno, egresados y postulantes como tal, o como profesores, de la idea de la herramienta del cine como una manera de poder proyectar una cuestión crítica como tal? Sí, o sea, yo por eso estudié cine. Yo estaba haciendo mi doctorado en ciencias de la comunicación en París, y entre las baterías que tenía que pagar, que eran muy poquitas, una era dinero. Y la primera experiencia que tuvimos de ir a usar el video y que nos enseñaran cómo se usaba, yo ya llevaba la cámara, y llegamos a un albergue de mujeres maltratadas, y yo llevaba la cámara aquí, y salió la directora y dijo, no, nada de cámara. Y entonces yo nada más bajé la cámara, pero no la apagué. Y entramos al albergue, y nos contaron las mujeres cómo se suponía que era un lugar que tenía que apoyarlas y protegerlas y darles albergue, y en realidad las explotaban, haciéndolas lavar todas las sábanas y manteles de hospitales públicos y de lugares de comer públicos, y ellas no tenían tiempo de ir a buscar trabajo a otro lado, ahí estabas con sus hijos, y era una esclavitud así aterradora, ¿no? Entonces cuando yo vi esa realidad, yo dije, yo, ¿qué iba a hacer esto? Y entonces fui con mi maestra y me expliqué que yo prefería hacer cine, y me dijo, cobarde, y le dije, ¿qué me voy a sentar seis años? Escribí una tesis, ¿cuánta gente va a leer? Yo quiero esto, y desde entonces yo siempre he sentido como el impulso de tratar de cambiar la conciencia de la humanidad, o sea, la gente que vea eso, ¿no? Mover la conciencia, un poquito. A mí esa, yo siempre fui cine final, o sea, siempre, toda mi vida, con mi marido íbamos a Nueva York para ver cine, cosas así de mi casa, y siempre vi el cine que fue la conciencia, yo me acuerdo de una vez entrar al cine, estar sentada a ver una película, salir y llevar a otra persona. Había, había habido adentro de mí una experiencia que yo llamo mística, que me movió, o sea, yo dejé de ser la que era, ya sabía, ya sabía algo que antes no sabía, y eso fue lo que me movió siempre hacia el cine. Cuando yo me sentí capaz de poder usar ese instrumento, yo dije, yo voy a estudiar cine, no, porque no es una carrera fácil, es una carrera muy difícil, pero hay mucha gente que sabe, que está dispuesta a ayudar a gente que tiene ideas buenísimas y que fue como salió el presupuesto grupal, porque televisión y toda la parte de la reproducción, ahí es un chavo que era un experto en películas de derechos humanos, por eso está nuestra opinión en la película, porque hubo una gente que sí sabía de narrativa, y todo eso, porque es otro lenguaje. Entonces lo que tenemos que hacer es, es pluridisciplinaridad, y si la gente empieza a tener una idea así como abstracta de, sí, pero hay que hacer la crítica, hay que ver cómo podríamos ayudar para que la carrera fuera, bueno, pues consíguete cuates del mundo del cine que estén en ese canal y háganlo. Ese es mi consejo, no hay otro, háganlo. ¿Me entiendes? No hay una respuesta así elaborada, quién sabe qué va a pasar, no importa. No salió bien, la experiencia va a ser muy importante. Ságanlo. Porque así es como el confronto, el hilo rojo. Lo empiezas a sacar, ya empiezas a salir poco a poco, empiezas a salir todo lo demás, así. Si a ti te late que hay que empezar a hacer algo así, de ese tipo, y que la cámara puede servir para eso, pues, o sea, en este momento México está en un momento glorioso del documental. Glorioso. No se imaginan la cantidad de documentales maravillosos que se están produciendo y que están yendo a muchísimos festivales en todo el mundo, como este lo ha hecho, esta película se ha hecho dos años de festivales y todavía le están invitando a festivales. Y así estamos como difundiendo una idea de México más real. Y además hay toda la discusión de que si dictamos el horror o enaltecemos al ser humano, o ese tipo de preguntas que hay que hacerse, porque hay una responsabilidad política, social, moral y todo, ética. Entonces, hacerlo, no hay otra. Y ahorita es un momento maravilloso para hacer, pues, con toda la tecnología del video, internet. O sea, esta película yo no la hubiera podido hacer en mi época en la que no hubiera habido internet. Las fotografías, todo eso, yo me iba a los archivos, después de ocho horas, nueve horas de editar, yo se iba a la editora porque tenía clases de yoga, íbame aquí a los archivos a buscar las fotos. Y bueno, hoy en día puedes ver y puedes hacer cosas maravillosas con el internet. Y luego, a través de internet, conseguí todo el stock. Entonces, está a la mano de todos, está a nuestro alcance. La onda es tener una idea más o menos clara y saber cuál es el fin de hacer eso. Lo demás se te va a dar loco. Creo que era Bertolt Brecht el que decía, tú imagina y el universo conspira. Si tu idea es correcta, el universo conspira para que se realice. Qué bonito. Bueno, pues, tenemos que concluir porque nos podríamos quedar horas, ¿verdad? Replicando y oyendo lo que tú dices. Muchas gracias. Te damos las gracias, de veras, por estar aquí en esta facultad. Y también les damos las gracias. Vamos a darles un reconocimiento a la idea. Felicidades, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, les pido a todos. Muchas gracias. Pues como punto final para ser la arquillera del último, yo la felicito verdaderamente, transmite amor a su trabajo. Tiene una gran pasión y Liliana la felicita. Y la maestra Corina, que bueno, que dio paso a esto. Pero que qué visión para crear este tipo de encuentros con los adultos. Gracias. Te ven. Felicidades, pero bueno. Te toco el corazón a los dos. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho que también les dieron un cuadre que le da la relevancia al evento que está contando la felicidad. Es una historia que no vamos a acabar nunca nunca de entender, de estudiarla y de aprenderla y de saberla, porque de ahí nos vamos a agarrar la relevancia. Para sentirnos en un mundo de la historia. Muchas gracias. 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 Gracias.